Y así las cosas, Pancho. Pasamos de ser poderosos patrulleros del tiempo. Yo voy a ser el héroe del multiverso, de todo el cenoverso, a ser un pobre desempleado pidiendo limosna aquí en la calle con ustedes, Pancho. Pobre exilio. Pidiendo limosna con ustedes, Pancho, en la calle. Era mucha lástima. ¿Qué haces? Pues dile. ¿Eserá el momento correcto para el cine? Yo creo que sí está todo triste. ¿Y teniste la verdad? Pues sí, por qué quiere decirlo. Porque ni me he podido bañar. Ay, Epsilon no se pone violento. A lo mucho se pone pronto. Bonita Pancho. O sea, está, dile ya. Déjale, dile. Hola, Epsilon. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Hola, producción. Pensé que ya no nos volvería. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, producción? Hola, Epsilon. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Sí, todo bien. Me está yendo de maravilla. Yo, yo, me ha estado yendo de maravilla últimamente. Sí, ¿no? La gente me reconoce. La gente me reconoce en la calle y me dice, Eh, tú no eres el que salvó el universo. Y yo les digo, sí, soy yo, soy yo. ¿Cómo lo sabes? Ah, qué bien. Y ya me ofrecieron un trabajo para dar clases de patadas en Harvard y así. ¿Un trabajo? ¿O sea que ya no quieres seguir trabajando con nosotros o cómo? O sea, ¿cómo? ¿Mi trabajo de patrullero del tiempo? Pues sí, de patrullero. ¿De qué más será? O sea, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Esto no está muerto? ¿Esto no está muerto? ¿Dijeron? No, no. ¿Nosotros cuándo dijimos que estaba muerto, Epsilon? Yo me acuerdo perfectamente que ustedes dijeron, Epsilon, te vas a ir a la calle, no sirves para nada, este juego ya está muerto. Nadie lo quiere. No, no es cierto, Epsilon. Nosotros jamás dijimos eso. ¿Así dijeron? ¿No es cierto? No, no, no. Así dijeron ustedes. No, no, no. A menos me estén inventando. No, Epsilon, nosotros no dijimos eso. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron, pues? Te dijimos que te esperaras porque podrían pasar cosas y pues cosas ya pasaron y no se ha acabado. O sea, a ver, a ver si entiendo lo que están tratando de decirme. Me dicen que esto no se ha terminado. Eso justamente te estoy diciendo. ¿Y por qué no se ha terminado? Disculparán mi curiosidad. Pues en primera debes la serie con la raza Namekusei. Ah, chicheto. ¿Eso quiere decir que sí la voy a hacer? Pues sí, ya la prometiste. ¿En serio me lo juran? ¿Me lo juran? Sí, claro que sí. ¡Guau! 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 ¿Y qué más? Pues la historia de los DLC. Ah, eso sí, eso sí. Tienen razón. Se me habían olvidado esos. ¡Eso se me habían olvidado! Ajá, y aparte tienes las misiones secundarias. Sí, también las misiones. Es verdad, las misiones secundarias. ¿Y nuevo contenido que está por salir? No manchen, ¿de qué? A ver, platíquenme el chisme, platíquenme el chisme. Pues resulta que Bandai ya anunció nuevo contenido para Xenoverse. ¿Sí? ¡No, en serio! Sí, nuevo contenido para Dragon Ball Xenoverse. ¡No, pero creo! ¡Epsilon está de regreso, mamá! Está de regreso. Tú pensaste que iba a ser un inútil para siempre, mamá, pero no, mamá. Sí, Epsilon triunfará en la vida de nuevo, mamá. Sí, 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 bájale, bájale. A ver, ¿de qué se trata, de qué se trata? Pues ubicas Dragon Ball Diamond. Eh, sí, algo escuché de eso, donde sale Goku chiquito otra vez, ¿no? Efectivamente, ese es Dragon Ball Diamond. Ajá. Pues va a salir un DLC de Dragon Ball Diamond. ¡No! ¡Ay, qué maravilla! La saga futura, la saga futura. Va a salir el Goku, mi chiquito, de Dragon Ball Diamond. Vamos traigo del DLC. ¡En serio! ¡Pospónganmelo! ¡Pospónganmelo! ¿Qué están esperando? ¡Muéstrenme! ¡Muéstrenme de qué estamos hablando, por favor! Ahí va, ahí va, ahí va. Tranquilízate, tranquilízate un poco. ¡Échale! Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Ah, qué maravilla! Dragon Ball Diamond. ¡Uh! ¡Uy, nuevo personaje, Goku chiquito! ¡Mira, no más! Con su báculo extra grande y extra largo. ¡No! ¡Ve, qué palazos! ¡Qué palazos! ¡Esto es para meter palazos! Nuevas habilidades para personaje, que son las del bastón de Goku Mini. ¡Mira, partiéndosela al primo Freezer! ¡Partiéndose a la Celia! ¡Sí, sí! ¡Hay que partirse a la Celia Freezer, por desgraciados! Goku Mini. ¿Qué, qué, qué? A ver, a ver. ¡Regresenle ahí! ¿Qué decía? Dice Goku Mini. Free trial camping coming soon. Stay tuned for more information. ¡No! Esto de Free Trial Camping coming soon significa que va a haber nueva campaña. No, no, no. A ver, es que yo lo decía el inglés. Dice que nos mantengamos, que nos mantengamos en sintonía para más información. Eso quiere decir que esto es solo una probadita de lo que se viene a Dragon Ball Xenoverse 2. Que, según yo, sería la saga futura, capítulo 2. Sería el DLC de la saga futura, capítulo 2. Lo que viene con Goku chiquito, probablemente. ¡Oh! ¡Qué belleza! Eso quiere decir que esto todavía no termina. Sigo teniendo trabajo. ¡Gracias, Kame-sama! ¡Gracias, supremo Kame-sama! No puedo creerlo. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonita es la vida! ¡Qué bueno es cuando la gente tiene empleo y puede trabajar! ¿A poco o no? ¿A poco o no? Pues así es, Epsilom. Dragon Ball Xenoverse 2 no ha muerto. ¡Ay, en serio! ¡No, qué maravilla! Espérate, que esto no se ha acabado. ¿Ah, no? Pues, ¿qué más hay? Pues, de lo mismo de Dragon Ball Daima. O sea, ¿cómo que de lo mismo de Dragon Ball Daima? Pues sí, los juegos de Dragon Ball vigentes. ¡A Chihuahuas! ¿Cuáles? Pues, ¿cuáles van a ser? Pues sí, a ver, supongo que se van a sacar estos porque Dragon Ball Xenoverse sigue. Y el otro, quiero pensar que es Dragon Ball Sparking Zero. Ajá, ¿y el otro? ¿Y el tercero? Es Dragon Ball Z Kacarot. ¡En serio! ¿Sí? ¡No me digas! Efectivamente. ¿Y está Dragon Ball Z Kacarot también? También está. No me digas. A ver, muéstrenme. Dragon Ball Z Kacarot, efectivamente. Otro trailer. ¡No! ¡Un nuevo mundo que visitar! ¡La Fantástica! ¡Con Goku, chiquito! ¡Entra en un nuevo mundo! ¡Ay, el reino demoníaco! Dragon Ball Daima y Dragon Ball Z Kacarot DLC. Adventure Trout. ¿Qué? 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 A ver, espérenme que mi inglés es pobre. ¿DLC Cominsul? Y dice, Adventure Trout de Demon Realm, parte 1. ¡Parte 1! ¡Parte 1! ¿Saben qué significa eso? ¿Que va a haber parte 2? No, no, no significa eso. Significa que va a haber parte 2. Pues eso dije. ¡Claro! No puedo creerlo. Eso dije. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios, amigos! O sea, que Dragon Ball Z Kacarot también sigue. ¡Wow! A ver, pero dijeron que de los 3. ¿Eso quiere decir que también Dragon Ball... También Dragon Ball Sparking Zero. También Dragon Ball Sparking Zero. Y lo tienen. Díganme, por favor, que tienen ese trailer también. Sí, lo tenemos. ¡No! ¡Dragon Ball Sparking Zero! A ver, ¿Pubo Katen? En Kaiji Serious. New Playable Charapter from Dragon Ball Daima. ¡No! ¡Vegeta chiquito! ¡No puede ser! ¡Y Glorio también! ¡No! ¡Pase de temporada! Season Pass. 20 nuevos jugadores. ¡No! 20 nuevos personajes para jugar en Dragon Ball Sparking Zero. DLC 1. Tiene a Gama 1. Tiene a Gama 2. Y más. Ahí dice. Y más. Y luego tenemos Dragon Ball Daima con Glorio y Vegetta chiquito. Y más. Estos vienen en el DLC 2. Y el DLC 3 dice que está por ser revelado despuesito. O sea, todavía no sabemos qué carambas. Pero en el DLC 1 se viene Gama 1 y Gama 2. Que estos vienen de Dragon Ball Super Super Heroes. Y de Dragon Ball Daima viene Vegetta y viene Glorio. Y el tercero, quién sabe qué caramba será. Pero no puedo esperar. No puedo esperar pase de temporada que incluye estos tres DLCs. Híjole, no. Sí, es que sí. Es que sí. Mira, a mí me da mucha pena porque ese juego me quitó el trabajo. No te quitó el trabajo. Pero no lo odio, ¿sabes? Aunque me haya quitado el trabajo. Que no te quitó el trabajo. Pero yo le voy a echar ganas y me voy a comprar ese DLC porque sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Hay mucho contenido que se viene para Dragon Ball. Es un buen... Amigos, es un buen día para ser fan de Dragon Ball. Ya se los digo. Es un buen día para ser fan de Dragon Ball. Los juegos de Dragon Ball están a tope. Dragon Ball Sparking Zero está increíble. Si no has visto por alguna extraña razón los videos de Dragon Ball Sparking Zero. De verdad, velos. No sabes. No tienes una idea de lo que te estás perdiendo, amigo mío. Y con estos DLCs que se vienen a estos tres títulos vamos a tener más contenido de estos tres juegos que no se pueden perder. Y Epsilon Game X sigue... Epsilon sigue con vida. Epsilon sigue con vida. Sigo con vida, amigos. Sigo teniendo trabajo. ¿Me extrañaron? ¿Me extrañaron? Sí leí los comentarios, mendigos, ¿eh? Sí leí los comentarios que muchos de ustedes estaban diciendo. Epsilon ya lo despidí. No, aquí estoy. Aquí estoy. Victorioso como debe de ser. Mirando a la gloria. Viendo hacia el futuro. Claro que sí. Y se viene mucho y mejor contenido. Así que muchas gracias por haber visto este video. Díganme abajo en los comentarios qué les parece estos DLCs que van a salir tanto para Dragon Ball Xenoverse 2 como para Dragon Ball Z Kakarot y para Dragon Ball Sparking Zero de Dragon Ball Daima. Díganme también qué les está pareciendo el anime. Si ya vieron los dos capítulos que han salido de Dragon Ball Daima. ¿Qué tal les está pareciendo? Yo les digo de una vez por todas que para mí la animación, la animación de Dragon Ball Daima está increíble. Para mí, a mi gusto, me parece una excelente animación. Me está gustando mucho este comienzo. Esperamos que la serie tenga un buen ritmo porque según tengo entendido, esta historia es total y completamente canónica. Porque la hizo nuestro santísimo Akira Toriyama antes de partir allá con Kamisama. Akira, allá donde estés papi, te queremos, todos te queremos Akira. Muchas gracias por traernos esta increíble historia de Dragon Ball a nuestros corazones, a nuestras vidas y por marcar nuestras infancias con tu legado. Yo por aquí voy a dejar el video del día de hoy. Muchas gracias por haber visto este contenido. Seguimos teniendo trabajo, seguimos existiendo. Aquí vamos a andar por si me extrañaban. A lo mejor no, a lo mejor sí, pero por si me extrañaban aquí vamos a andar amigos míos. Nada más contenido de Dragon Ball Xenoverse 2. Yo me despido por el día de hoy, pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. ¡Ciao! Ay, qué bonito se siente decir nos vemos la próxima. Ay, qué bonito se siente decir nos vemos la próxima sabiendo que sí va a haber una próxima. Ja, 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 qué bonito es la vida. Hasta luego, perdedores. Yo sigo teniendo trabajo. Al camino voy y no puedo esperar.